Algo se acerca. Algo oscuro. Lo presiento. Es un nuevo comienzo. Para unos, la guerra. Algo se acerca. Algo oscuro. Lo presiento. Es un nuevo comienzo. Para unos, la guerra. Para otros. El poder. El poder. ¿Cuánto tiempo? Las cosas han cambiado. Me han llegado rumores sobre el regreso de Thrawn como heredero del imperio. Hay que prepararse para lo peor. Los Jedi cayeron hace tiempo. Ya no quedan muchos. Quizás sea el momento de volver a empezar. Die. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!